6.30 minutos de la mañana, muy buenos días queridos amigos, saludo planetario este miércoles 6 de abril de 2022. Hoy vamos a darle un toque distinto al inicio del programa por razones obvias. De inmediato el primer tuit del día y ya verán por qué. El tuit del día. Importante, el éxito de una relación siempre es la reciprocidad y en la reciprocidad hay que intercambiar confianza, amor. Dice mi primer tuit del día lo siguiente, buenos días, el mejor regalo es el que nace en la espontaneidad y termina en la gratitud. El mejor regalo es el que nace en la espontaneidad y termina en la gratitud. Y recuerden que los mejores regalos de la vida son inmateriales. Y por qué un regalo debe nacer desde la espontaneidad, porque no todos nacen así. Y por qué debe terminar en la gratitud, porque no todos terminan así. Dar porque quiero, porque te quiero. Recibir y agradecerlo, valorarlo. Eso hace mucho bien. Amigos, se viene hablando de un reformateo desde el Ejecutivo, desde el gobierno de Nicolás Maduro. Me indica el equipo cuando tengamos lista la primera entrevista, ya la tenemos. Se viene hablando de un reformateo del diálogo. Y ayer se dio un encuentro muy interesante. El diálogo en Venezuela es algo exótico, es algo llamativo, es noticia. Y ayer hubo un encuentro donde se dieron cita con Nicolás Maduro, con Cilia Flores, con Jorge Rodríguez, con Nicolás Maduro Guerra. Importantes representantes de sectores tan sensibles como la empresa, la salud, la academia, los derechos humanos, la sociedad. Y está con nosotros, en este momento, Feliciano Reina, quien formó parte de este encuentro, defensor de los derechos humanos, presidente de la Organización Acción Solidaria, en VIH SIDA, Civilis Derechos Humanos, Codevida y CNLG. Feliciano, cuéntanos, ¿cómo calificas el resultado de este encuentro? ¿Cuál fue su sentido? ¿Qué impresión te dejó? Es muy importante que los venezolanos lo sepamos. Muy buenos días, Eduardo. Un gusto estar en comunicación contigo a esta hora. Igualmente. Mira, nosotros venimos desde hace tiempo un grupo de personas, bueno, preocupadas por la situación del país, y además interesadas en buscar soluciones efectivas, ¿no? De nuevo reconociendo la complejidad del momento, de la situación, venimos haciendo nuestro trabajo desde nuestro campo de acción, pero en algún momento fuimos convergiendo también en un espacio común con esas acciones, porque si tú quieres avanzar en un área particular, por ejemplo, en mi caso, la que tiene que ver en este momento, sobre todo con lo humanitario, pues la tienes que encadenar con otros aspectos de la vida nacional, ¿no? En algún momento, como ustedes saben, se propuso, por ejemplo, una reconstitución del Consejo Nacional Electoral, en la conciencia de que la reinstitucionalización del país tiene, digamos, tiene un carácter que es imperativo, si uno también quiere recuperar el ejercicio de derechos de las personas, y como saben, pues hay un CNE distinto, y después, por ejemplo, haberlo tenido, generó que viniera una misión de observación electoral de la Unión Europea, generó que vinieran expertos de Naciones Unidas. Entonces, ahora estamos en otro proceso que es importante, que es la elección de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, de magistrados y magistradas, y también eso tiene, igualmente, un impacto nacional, y nos parece muy importante desde sociedad civil estar involucrados en ese proceso, proponer nombres de personas que sean consideradas probas, que le puedan dar un carácter a ese Tribunal Supremo de Justicia, tal que la población sienta confianza. Feliciano. Y en este caso particular, Eduardo, yo manejo el tema humanitario, y también fui a poner sobre la mesa estos temas. Nosotros valoramos mucho que se hubiera dado este encuentro. Este encuentro venía siendo preparado hasta ensamblarlo y realizarlo ayer, y cuál es su perspectiva, puntualmente, Feliciano. Sí, fíjate, no he preparado previamente este en particular, pero sí habíamos tenido conversaciones con Jorge Rodríguez, incluso antes, yo también, por alguna situación de personas que están privadas de libertad y con temas de salud. Este de ayer se convocó antes de ayer, pero nos parecía muy importante, y por eso también, digamos, fue un grupo plural, Eduardo, pero, digamos, hubiera sido fantástico poder hacer una consulta mucho más amplia entre quienes formamos parte de estos espacios, incluyendo al que se nombró tanto del Foro Cívico. Pero al final, esas consultas de un día para otro no son fáciles, y bueno, pudimos ir las 10 personas que estuvimos allá. Como te decía, planteamos diversos temas sobre la situación institucional nacional, y en mi caso, de nuevo, el tema humanitario, en el que pude poner sobre la mesa, como parte del equipo, pudimos, debería decir, unos temas que para nosotros son... ¿Cuáles concretamente? Por ejemplo, fíjate, nosotros tenemos una situación con respecto a lo que se llaman los programas de transferencia de efectivo, que son un componente esencial de los programas humanitarios en el mundo, Eduardo. Esos programas, por una... Eso fue un punto polémico en algún momento, y se les responsabilizó a ustedes, y para quienes recibían los fondos, y a dónde iban, y todo aquello. Muy polémico, Eduardo. Tanto que llevó a nuestros compañeros de Azul Positivo, por ejemplo, en el Zul y en enero del año pasado, a ser detenidos. Eso lo planteamos ayer. Esto parte de un no conocimiento, de un desconocimiento de lo que son esos programas, de sus beneficios, para las personas que los reciben, y para las comunidades donde esos recursos se reciben. Y al final, Eduardo, lo que hay que hacer es entenderlos. Si esos programas eran 38 programas manejados con Naciones Unidas, con todos sus resguardos y garantías, bueno, hay que retomarlos. Si, por ejemplo, con esos 38 programas se puede ayudar a unas miles de personas, en realidad. Ese es un tema en particular. Y, por supuesto, también, Eduardo, la posibilidad, que la hemos dicho antes, también creo que le he hablado contigo, de crear una instancia de coordinación y de protección del trabajo humanitario. Tenemos muchos desafíos en el terreno, dificultades a veces para poder transitar. No, digamos, llegar a algunas poblaciones indígenas, Eduardo, y otras remotas es muy difícil. Eso lo planteamos allí para que esta unidad de coordinación humanitaria pueda facilitar la entrada. Lo hemos planteado allí también, por ejemplo, en la situación del sistema hospitalario y educativo. Por supuesto, el alimentario es uno muy importante, pero hay hechos concretos en infraestructura que están afectando a las personas en su derecho a la salud. Bueno, dónde entrar, cómo hacerlo. Y esto, por supuesto, también tiene que ver con la coordinación con Naciones Unidas. Es decir, es como un inicio en el que planteamos en conjunto una serie de temas y ahora la idea es avanzar en un trabajo concreto, operativo, para hacer que se hagan realidad las solicitudes, en algunos casos las exigencias que tenemos. Feliciano, no solamente es noticia lo que ustedes hayan tratado, sino el encuentro en sí. Tu mensaje para los venezolanos sobre lo que esto puede significar al interés de todos. Brevemente. Yo creo que, digamos, en una situación compleja, Eduardo, es imperativo tener estos encuentros con quienes tienen responsabilidades públicas, ayer a nivel nacional, con su máxima autoridad y su equipo. También esto debe ocurrir en los niveles locales. No se le debe tener miedo a algo que en una situación de democracia operativa es el día a día y en una que tiene tantos retos y complejidades creo que es una exigencia mayor. No le tengamos temor y más bien avancemos en la posibilidad. No le tengamos miedo a qué, porque eso es un titular lo que tú vas a decir. No le tengamos miedo a qué. A dialogar, a exponer aquellas cosas que consideramos que requieren atención, a trabajar en conjunto para resolverlas y también para exigir en aquellas que son, por supuesto, de una exigencia mayor. Bueno, un gran abrazo, de verdad. Una gran oportunidad nos has permitido, Feliciano, como parte de este encuentro, que siempre considero será bien recibido y representará una expectativa positiva para la gran mayoría de los venezolanos. Ojalá que este inicio, como lo has calificado, tenga consecución, tenga sustentabilidad y, como decimos en buen criollo, se le vea el queso a la tostada. Gracias, Feliciano. Hasta pronto. Feliciano, Reina, amigos, por eso hemos iniciado el programa hoy con una estructura distinta, Defensor de Derechos Humanos. Ayer hubo muchísima gente reunida en Miraflores. Leo rápidamente. Movimiento Ciudadano Dale Letra con Mariela Ramírez, el presidente de Acción Solidaria, Feliciano Reina, con quien conversaba, el presidente de la Academia Nacional de Medicina, Enrique López Loyo, el expresidente de Fede Cámaras, Ricardo Cusano, del Observatorio Electoral Venezolano, Luis Lander, el líder del movimiento de sindicatos de base, Mosbase, Pablo Zambrano, el presidente de Unión Vicinal, William Requejo, la directora de Voto Joven, Wanda Sedeño, y el integrante de Monitor Salud, Mauro Zambrano, así como el académico Juan Luis Sosa, y la profesora universitaria, Keta Estefani. Bueno, uno deduce que de aquí en adelante vendrán muchos otros, tal como se plantea este formato o este reformateo del diálogo. 6.40 minutos, pausa.